It's a rap Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablo a otra morrita al deducir Que te perdí y ya no hay más De cosas que contigo quiero hablar No con otra piel yo te voy a olvidar No me dejes, no te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura morrita y las gruesas bebitas son el Instagram Vos Diamantón se vuelve Pum, pum, pum Más de Felipe, mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el E Y pa' si no a la me voy también Y las chapaquitas saben bien Allí le hacemos nomás con papisa Hasta argentino viejillo Chau Pura WP Arriba los corridos de tumbado viejo Y arriba el América Y las chivas y el Juárez y el Cruz Azul viejo Sigo aquí Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambio cuando te fuiste de aquí Yo te lo prometí Lo repetí Dale Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar Que en mi brazo ya no vas a estar Y ya no será Está saturando Coach No sé qué tanto me costó Y ahora navegamos por el EY Y pa' si no hablar me voy también Y las chapaquitas saben bien Yeah Vale, 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 viejillo Pura BNP, ay, 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 ay Viva la verga Una vuelta, coach, un tepid Llévenlo La, 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 la abuelo de coach Estoy para hacer una más, eh ¿Me llevan? Oléamelo yo Ah, te he hablado No, me tira, hermano ¿Vos querés una más? Sí ¡Llévole en Paypal! No, no, no Le agradezcamos, pará Muchas gracias Muchas gracias pa' leer, vos Muchas gracias pa' leer, vos ¿Hubo la visa de...? No, no, estoy para eso ¿Cuál visa? Hola, adelante Sumamos Paypal Coach Muchísimas gracias a gente Por haber donado ¿Y con cuál hacemos? ¿Cuál querés hacer ahora? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser, coach? ¿Igualito a mi papá? Uy, igualito a mi papá Hoy ha habido alguien que ha dicho que tenía mucho valor eso Estamos los reales acá Eh, yo te pongo una panada del peso ¿Igualita a mi papá? El peso Igualita a mi papá Una más conocida del peso Hasta lo mismo, justo O sea, el peso tiene una con Niki Nicol o no Sí Sí, pero es súper triste, amigo Para llorar Y bueno ¿Vos o Niki? Yo soy el peso Con igualita me pongo a mandar amigos si me hace Pero yo creo que tiene que ser una que sea de a dos Sí, esa está con fuerza rígida Ah, bueno, listo, dale La peor, ya no me sé la letra Ahí sí parece el karaoke, amigo No, ahí está el karaoke, pa' No me sé el ritmo Tranqui, tranqui Sigue tranqui Sí, sí, tranqui Ahora, ¿por qué los crees? Yo sí peso Sí